Me preguntaba qué número hay después del 6. El 1. Raúl, tú ya eres mayor y hay ciertas cosas que creemos que debes saber. No queremos hablar de tu vida sexual. Sino de la nuestra. ¿Qué? El 2. Ya nos encuentro en despachos como este, ¿verdad? ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? ¿Tiene alguna crítica negativa? El 3. Estoy desesperada. ¿Cómo quieres que salga a la calle? No tengo nada que ponerme. El 4. ¡A una ambulancia! No, es que tardan demasiado. Por favor, ¿puedes dejar de insistir de una puta vez? Mierda, tío, no quería fumar. El 5. Nunca dan nada bueno en la TV. El 6. ¿Juras amar y proteger a Eric en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte os separe? ¿Qué quiere decir exactamente hasta que la muerte os separe? Ya me ha tocado la tonta. ¿Y? Los ruidos. Son imaginaciones tuyas. Ya no suenan. Sí que suenan. Vengan a catar a la novia, que es una guarra y una puta. Qué fuerte, ¿no? Esto tenemos que resolverlo ahora mismo.